Alejandra Valdés Martínez, congresista de Morena, consideró que la exoficial mayor Marcelino Viedo Viedo dejó ver a los diputados como estúpidos al renunciar a la partida de gastos médicos cuando ya había firmado un contrato por un año. Todo esto sucedió porque la señora no leyó bien el contrato, nada más firmó y no se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo. Entonces también a nosotros nos hace ver como estúpidos, porque esa es la palabra, porque nos hace firmar algo que ya estaba pagado y que no iba a haber ningún ahorro. Entonces, pues este fue algo muy lamentable que nosotros también como compañeros de bancada nos molestamos. Valdés Martínez explicó que Viedo Viedo le señaló que ya podían renunciar al seguro de gastos médicos sin informarles que ya estaba pagado y que a pesar de que la propia exoficial debía verificar todos los estatutos del seguro, nunca leyó el contrato donde decía que solamente el 10 por ciento se podía retirar, mientras que los integrantes de Morena representan el 33 por ciento, lo que podría generar sanciones importantes para el Congreso. Por eso fue la demanda que hizo GNP, porque no se estaba cumpliendo. Aparte de no hacer el ahorro por culpa de esta señora, pues también se viene que el seguro quiere cobrar indemnización por incumplimiento de contrato. En cuanto a la propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política, Edson Quintanar Sánchez, para que los 27 congresistas se adhieran al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, algunos diputados señalaron estar de acuerdo con dicha medida. Paola Ríola Nieto, diputada del Partido del Trabajo, enfatizó que se sumaría a dicha propuesta. Yo pienso que sí, mira, hay muy buen ánimo por parte de mis compañeras y compañeros, lo he detectado en aplicar este tipo de servicios. Hay unos con los que ya cuentan con ese servicio, ¿no? Hay otros que no, como una servidora, pero pues bueno, estoy dispuesta a poder hacerlo. Si se llega a dar y de acuerdo a los lineamientos y una normatividad que realmente garanticen ese acceso a la salud. La diputada de Nueva Alianza, Marta Barajas García, vio positiva dicha medida, además de que aseguró que ella ya se encuentra afiliada a dicho instituto. Yo de manera personal, les quiero decir y lo pueden constatar en la delegación del Issste, yo desde que llegué aquí estoy pagando mi Issste de manera voluntaria. Yo voy cada mes al Issste, soy diabética y he tenido un control por parte del Issste, entonces yo de manera personal no me afecta porque sigo utilizando el servicio del Issste. Yo considero que para mí el Issste ha sido un servicio bueno y dependerá de cada diputado si lo quiere hacer. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.